¡Al fin! ¡Al fin! ¡1,100 dólares en su cuenta! ¡Revísela ya! Bienvenidos. En este video hablaremos de la declaración que dio Mitch McConnell sobre el presidente Joe Biden. También ahondaremos en lo que dijo el presidente Biden sobre la ley de aborto en Texas. Y no se puede perder la noticia de la llegada de los 1,100 dólares a su cuenta. ¡Empezamos! Miss McConnell, republicano y líder de la minoría del Senado, mediante una declaración expresó que el presidente Joe Biden no sería acusado por la acción que tomó en retirar las tropas de Afganistán. Porque tanto la Cámara como el Senado están controlados por los demócratas. ¿Usted creía que le iban a hacer juicio? No, no es así. McConnell dijo, es una casa demócrata, un Senado estrechamente demócrata, eso no va a suceder. Sin embargo, él también expresó que la mejor manera de hacer prácticamente justicia sería por medio de las urnas. Y recalcó que las personas que están molestas con Biden deben ir a las urnas. Ya veremos qué dice el pueblo. Esto se da luego de que varios republicanos, prominentes incluidos los senadores Josh Howley de Missouri y Lindsey Graham de Carolina del Sur, pidieran al presidente que renuncie y plantearon la posibilidad de un juicio político. ¿Qué opina usted de esto? ¿Está de acuerdo o usted está en contra? Cuéntenos en los comentarios. Suscríbase a este canal. En otras noticias, Joe Biden criticó la ley estatal de Texas, que prohíbe el aborto después de seis meses de embarazo. El presidente catalogó esta nueva ley como extrema y dijo que viola abiertamente el derecho constitucional de una mujer a tener un aborto. ¿Usted qué opina? Este es un asunto y un tema muy delicado. Lo que sucede es que la ley prohíbe a los proveedores de servicio de aborto realizar este acto una vez que se detecta un latido fetal, la cual sucede aproximadamente a las seis semanas de embarazo, antes de que algunas mujeres sepan que están embarazadas. Quienes se oponen a esta ley dicen que ilegalizará efectivamente al menos el 85% de los abortos solicitados en el estado de Texas. Todo esto fue promulgado por el gobernador republicano Greg Abbott en mayo de este año. Ahora entró en vigencia esta semana después de que la Corte Suprema y una Corte Federal de Apelaciones no se pronunciaran sobre los intentos de bloquearlo. Por estos hechos, Biden dijo que la ley de Texas afectará significativamente el acceso de las mujeres a la atención médica que necesitan, particularmente para las comunidades de color y las personas con bajos recursos. Biden también expuso que su administración estaba profundamente comprometida con el derecho de la mujer a tener un aborto y que su administración protegía y defendía este derecho. Esta nueva ley, en lugar de imponer un castigo penal para quienes practican abortos después de las seis semanas, esta ley permite crear un derecho de acción privado para hacer cumplir la restricción. Con esto, esta ley admite que los ciudadanos privados puedan entablar un litigio civil con una amenaza de 10 mil dólares o más en daños contra los proveedores o cualquier persona que ayudó a una mujer a acceder a un aborto después de seis semanas. ¿Qué opinas sobre esta nueva ley? ¿Cree que este accionar sea el correcto? Yo tengo mi propia manera de pensar. Cuénteme la suya. Pasando a otra noticia, que alegrará a muchos. Millones de residentes, incluyendo personas indocumentadas, están empezando a recibir el segundo pago de estímulo de California como parte del paquete de 12 mil millones de recuperación económica estatal por la pandemia del COVID-19. Se prevé que dos de cada tres californianos son elegibles para recibir los cheques cuyo monto va desde 500 dólares a 1,100 dólares. De hecho, la mayoría no necesitan hacer nada más que llenar su declaración de impuestos para el 15 de octubre, que es la fecha final de las extensiones. Ahora, la Junta de Impuestos de Franquicias del Estado de California, FTV, expresó que el pago se hará mediante la opción de reembolso que se seleccionó en su declaración de impuestos, sea depósito directo o sea por cheque. Esto quiere decir que si usted seleccionó la opción de depósito directo, de esa misma manera será como le va a llegar este estímulo a su bolsillo. Pero si usted eligió recibir por adelantado a través de su proveedor de servicio de impuestos o pagó sus recargos de preparación del impuesto usando su reembolso, entonces usted recibirá el pago por cheque en el correo. En el caso de que usted aún no le llegue el pago, deberá recordar que algunos pagos se retrasan un poco si no se ha procesado totalmente su devolución de impuestos. Es por esto que esta devolución puede tardar hasta tres semanas si usted hizo la declaración de manera electrónica o hasta cuatro semanas si lo hizo vía correo por papel. Hasta aquí el video de hoy. No olvide de darles su opinión de todos estos temas, comentarios que me parecen importantes. Usted deme por favor su punto de vista. Pero antes, suscríbase a este canal. Si no le ha hecho hasta este momento, por favor, dele un clic a la parte que dice suscribirse. Subscribe. Y de esta manera usted aportará con el apoyo a este canal para seguir presentando este tipo de videos y la información. No olvide que si usted está pensando iniciar su propio negocio, puede adquirir mi libro, este libro, Iniciar su propio negocio en Estados Unidos. El libro es totalmente en español y le dice paso a paso lo que debe hacer y principalmente cómo debe presentar sus impuestos. Si usted quiere tener un negocio respaldado por una corporación, aquí está la respuesta. Muchas gracias. Excelente fin de semana. Nos vemos. Muy pronto.